Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos en un vídeo del Tower Vamos a intentar hacer el fantasma del pasado Para los que venís de Genshin lo que sería el abismo Vamos a intentar avanzar Estoy grabando este vídeo, aunque solamente lo veáis el sábado Estoy grabándolo el viernes, lo digo por el tema del límite de nivel y tal Estoy a 41, está capillado a 42 Y básicamente, ahora mismo, fantasma del pasado Estoy en la... acabo de acabar la 47 Voy a intentar llegar a la 50 a ver si fuera capaz de pasarme la 50 La idea es intentar, pues, en el grupito este de 100 que te emparejan Quedar primero esta semana, ya que vengo con mucho retraso Porque no pude jugar la semana pasada prácticamente nada Por el tema del torneo de Genshin y tal Ya que vengo con retraso a ver si empiezo a quedar primero cada semana O intentar quedar lo más arriba posible Así que vamos a darle, vamos a intentar llegar al 50 Pasarlo, a ver si hay suerte Empezamos Vale, pues ya estamos aquí Solo espero... solo espero que el lag no sea problema Que si no lo logro sea por manos o por equipo Pero no por lag, porque la verdad que estoy nadando un poquito de lag hoy Está el server bastante saturado Vamos para allá La 48 A ver, ¿por dónde venís? Aquí la habilidad ha tardado bastante desde que he apretado Hasta que ha salido De todo la habilidad de escudo esta del hacha Las otras sí que salen más o menos rápidas, pero esta sí que me está tardando un poquito A ver si soy capaz de reventar No voy a reventar nada No voy a reventar nada Vamos No voy a reventar nada Un minuto y medio Un poco menos de minuto y medio Sufriendo algo de vida Vale, a ver, momento de reventar, vamos a bajar, bajar, lo que más queráis, una de estas, ha caído uno, ha caído dos, va a quedar un par, sin problema, perfecto, vale, 48 superado, vamos a seguir, estoy viendo que el 50 va a estar complicado, va a estar complicado por ahora, a ver si le doy un poquito de caña, ya digo, voy con prácticamente una semana de retraso, entre no haber podido prácticamente jugar y haber empezado con dos cuentas, lo ha complicado mucho, pero bueno, veremos, vale, uno por aquí, hola, porque no tenía la habilidad, vale, baja escudo, por favor, si puede ser, ahora, vamos a curarnos un poco aquí, estoy viendo que voy a sufrir, vaya solo quedan estos, perfecto. ¡Hasta la relación! y la etapa no voy muy sobrado 3 segundos 40 segundos con esto debería caer ya vale, 49 superada a la 50 esta es la que yo creo que va a ser la complicada la 50 me da que va a ser la complicada vale como me temía un minotaur aquí bien fresquito encima voy y me equivoco de botón así de listo aprovecha, baja ¿por qué no ha tirado la habilidad? vale vale, venga a ver, de daño yo creo que voy bien el tema es que no me mate que no manqué mucho con mi tanqueo habitual pero no sé yo creo que de daño voy a ir bastante bien si me he hecho de daño voy a ir estupendísimo ya por daño ya lo tengo o sea que a ver si no manquéo me imaginaba que se iba a poner el escudo bueno, bájaselo sobrao sobradísimo de hecho puedo yo creo que voy a avanzar bastante más vale pues 50 completada de hecho lo voy a dejar por aquí y voy a intentar ir avanzando a ver hasta dónde llego la verdad que cada día estoy dando un poquito para avanzar un poquito no sé aún dónde tengo el límite no ha llegado el momento de decir uff, esta ya se me atasca eh, también ya digo he empezado con retraso eh, con lo cual hace nada tres días apenas que he empezado a hacer esto y hombre llega un momento que hacer 40 seguidas como que que cansa así que voy a intentar irle dando vamos a ir a volver a mirar aquí cómo ha quedado aparte de que págame págame mis cosas perfecto vale le saco 5 niveles igualmente no hay que no hay que que dejarlo porque en cualquier momento le dan caña a estos y y vuelo alto he de quedar en el top 10 para subir de rango así que le voy a seguir dando el la noche del domingo al lunes que si no me equivoco es cuando resetea esto miraré cómo ando y le intentaré meter un poco de caña más a ver hasta dónde llego y nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente y os vemos hasta la próxima adiós i can take care of myself i canales